Bravo, señor Muñoz, medalla de honor por sus cincuenta años de labor. En nuestra casa, usted jamás faltó a trabajar y fue empleado modelo. El tiempo fue pasando y deberá ir a descansar. Bravo, señor Muñoz, medalla de honor. Su mérito es grande, pero habrá de terminar. Y su cabello blanco se volvió así, igual como la nieve. Su amor por esta empresa lo tornó de ese color. ¡Visítenos un día, por favor! Ya sabe que aquí tiene su casa. Y cuéntenos qué tal, cómo le va sin trabajar. Bravo, señor Muñoz, medalla de honor por sus cincuenta años de labor. En nuestra casa.